Para el subsecretario de Educación Básica de la Estadilla de Educación, es muy positivo el anuncio del nuevo modelo educativo que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pusieron en marcha y que se pretende entre en funciones ya formalmente a partir del ciclo escolar 2018-2019. Yo creo que las estrategias que se están estableciendo para poder hacer realidad lo que es la reforma educativa van por buen camino. El modelo educativo hoy está fundamentado en una escuela y una educación para la libertad y para el emprendedurismo. Entonces, creo que los niños con esto van a ser capaces de aprender a aprender, o sea, aprender a hacer. Y eso obviamente que en el futuro, porque esto no puede ser a corto plazo, en el futuro tendremos generaciones mejor preparadas, sobre todo que tengan el deseo de continuar superándose cada día. Y obviamente una persona que estudia, que mejora, que se supera, pues siempre tendrá muy buenos resultados. Consideró que esta reforma educativa y el nuevo modelo se logran con el consenso de todos los sectores. Claro que sí, es que en el nuevo modelo educativo estamos comprendidos todos. Aquí entramos los maestros, padres de familia, la sociedad en general, todos absolutamente. Y creo que haciendo un frente común en cuanto a resolver las problemáticas que pudieran haber existido en educación, pues creo que es el momento para poder superarlas y mejorar. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.